Luego existe una herramienta imprescindible también en Argentina que se llama disco solar. Los discos solares son 13 que están en todo lo que es la cordillera de América y hay uno en Talampaya, uno de ellos. Y lo que hace es tener una grandísima información acerca del origen de la humanidad. Y todo eso también está reactivándose y todo eso permea a todos los seres que vivimos aquí. Y por ende, el ser humano es un canal que recibe la energía pero también la transmite. Por lo tanto, la recibimos y la transmitimos. Ana, cuando vos llegaste, bueno, te dijeron que alguien te dijo que tenías que venir aquí. Te asentaste aquí y en algún momento dudaste de estar acá viviendo, de tengo que cambiar todo. Ahora que estás acá decís, estoy impecable, no, extraño, no, quiero volverme. ¿Cómo es eso? Estoy enamoradísima de esto. Aparte, no os podéis imaginar la energía de amor que tiene este país. Yo sé que casi todos, veo poquito la televisión, pero alguna cosita que veo sí que hay mucho movimiento, hay mucha transformación, hay mucha queja. Yo entiendo todo eso porque es normal, porque estamos en una malla dual. Pero si intentásemos evadirnos de esa malla dual y pensar que todo tiene un plan mayor y que Argentina y todos los seres que vivimos aquí vamos a tener un papel importantísimo para poder emanar el máximo amor de lo que somos capaces cada uno de nosotros, de verdad que la energía y el nivel de conciencia que hay aquí es inmejorable, inmejorable. A ver, vos dijiste varias veces, el mayor nivel de conciencia del mundo tiene Argentina. ¿Esta conciencia remite a tener en cuenta las necesidades de otro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nivel de conciencia? ¿A que hay una sabiduría en cada uno de vosotros? Increíble. Por eso hay una continua lucha, por decirlo de alguna manera, para mejorar las cosas. No callarse, sino discutirlas e intentar mejorar. Ahora esto no nos gusta, ahora queremos cambiar este sistema. Eso es un inconformismo de algo que no está en armonía. Y lo que se quiere es transformar siempre para ir mejor. Los seres que habéis encarnado en Argentina, todos somos conciencias estelares que encarnamos en este mundo, escuela, es un mundo UR, para aprender, para mejorar. Especialmente en Argentina hay niveles de conciencia de otras dimensiones más elevadas. Estamos en una tercera dimensión para una cuarta dimensión de conciencia. Los niveles de conciencia que hay en Argentina son dimensiones que han encarnado desde niveles más altos de conciencia, desde una quinta dimensión, una sexta dimensión de conciencia. Ahí hablamos de las pléyades, de Orión, de Sirio, de lugares, de Andrómeda, de lugares donde hay una sabiduría y sociedades muy evolucionadas que han venido para transformar la sociedad entera. Ana, estás el sábado en un encuentro a las 18, este sábado. Sí, en la zona de Belgrano. Nosotros estamos poniendo ahí la página ahí abajo que se llama www.origenestelar.com. Ahí se pueden anotar para ir a ver ti y demás. Sé que cuando estás con Ronnie Arias en la radio explotan los teléfonos. ¿Qué te preguntan? Sí, mucho acerca de Argentina. Últimamente hemos hablado mucho de las vidas pasadas y de, por ejemplo, en el último programa de Cuando desencarnamos, qué ocurre, dónde vamos, que esos seres de luz están con nosotros, a dónde van. ¿De nuestra dirigencia política? No, no nos metemos. ¿Vos sabés que estamos con elecciones en el próximo fin de semana? Sí, sí, sí. Y bueno, pues podemos esperar que todo nos conduzca a buen puerto. Todo viene para bien. Vamos a hablar de vidas pasadas, de las de Nuri y de las mías, la próxima. Ay, qué lindo. ¿Cómo es la situación cuando vos tomás... Cuando vos estás en situación de conexión, ¿cómo es la descripción de, no sé si es el lugar, si tiene que ser alguna situación especial, algún momento puntual del día? No. Ahora tú, por ejemplo, estás hablando con nosotros y a vos te está pasando todo esto. Lo tenés que, o sea, tenés que dividirte permanentemente, eso digo. Sí, pasa constantemente. Para charlar con nosotros y estar viendo todo lo que pasa que sabés vos. Claro, sí, constantemente. Solamente puedo ver si el ser que hay enfrente quiere que vea de verdad. Porque a veces uno tiene una necesidad de querer saber por curiosidad, pero el ser interno tiene un poquito de miedo y se cierra, ¿no? Esto está todo en el campo energético. Si cruza los brazos se cierra. Si cruza los brazos se cierra. Bueno, pero el momento ese, que es en tu casa, en tu intimidad, en alguna descripción, siempre. En todo momento, ahora, 24 horas. Yo me puedo quedar hasta mañana, pero gracias a la pregunta. Digo, porque tuviste que recurrir seguramente a mucho que, porque digo, vos, a partir de esos encuentros, tuviste que recurrir a algo que te haga fuerte tu conocimiento. Digo, ¿esto dónde lo lees? ¿Libros de metafísica? ¿De qué hablamos? La verdad es que... Todo impronta tuya. Te lo cuentan quienes te... No, esa información que vas leyendo, cuando eres un canal abierto, imaginaros que si yo puedo conectar con una dimensión, una cuarta dimensión, una quinta dimensión de conciencia, toda esa información la recibo. Y solamente aquello que sea imprescindible y necesario para el momento, es cuando realmente podemos dar información. África y Francia, muy arraigados en vosotros dos, por ejemplo, ¿no? Es un aura que se ve ahí muy clara y muy... ¿Qué significará? No lo sé. Cada uno luego tiene que empezar a su propio puzzle a ir encajándolo, ¿no? ¿Y ahora? Bueno. ¿En qué dimensión estamos acá? ¿Aquí? No sé, acá, en Argentina. ¿Cuál es la dimensión? La cuarta. La semana que viene vení, ¿no? Venga. Y la otra. Venga. Y la otra. Ya no tenemos que terminar la entrevista. Bueno, reiteremos el sábado. ¿Dónde la encontramos, Ana? ¿Reiteramos? A las seis de la tarde. Sí. Zona de Belgrano. En Belgrano. En calle Migueletes. Tienen que reservar, previo a reserva. Ok. Porque intentamos hacer grupitos. Ahí está la página permanentemente. Se meten ahí y, bueno, la escuchan a Ana. Origen Estudal.com. Creo que va a durar 18 horas seguidas la conferencia porque no la van a dejar ir. Así que esto va a ser así. Ana lo sabe y va a dormir mucho el día anterior. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, dale. Ya venimos.